Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal el arma definitiva para el transporte de mercancías en la gran ciudad, el Piaggio Mindmover. El Mindmover es el nuevo vehículo de reparto de Piaggio, con dos ruedas traseras motrices integradas en el bloque propulsor, inclinado solo el resto del vehículo, cuya mitad delantera comparte con el Liberty. Básicamente consiste en dotar a un grupo motor, en este caso el IJET 4 válvulas, con un eje de salida que atraviesa también el lado izquierdo, consiguiendo una tracción trasera directa a dos ruedas sin diferencial, montando cada una de ellas un disco de 200 mm sobre llantas de 12 pulgadas. A través de las rejillas practicadas por el lado izquierdo del bloque motor, se puede ver el raedor asociado al circuito de refrigeración líquida. Todo el tren delantero proviene del Liberty, con su característica horquilla de eje adelantado y fundas para las barras. La rueda es de 16 pulgadas. Asociado a ella va un disco de 240 mm mordido por una pinza de doble pistón. Funciona solo con la maneta derecha o en combinado CBS con los dos discos traseros, accionado por la maneta izquierda. El MyMover es monoplaza, disponiendo el conductor de dos palancas a ambos lados del asiento. La izquierda la del bloqueo de la inclinación y a la derecha la del freno de estacionamiento. La bolsa central tras la guantera se ofrece como accesorio. Va sujeta por unos anclajes de cuarto de vuelta que permiten un desmontaje rápido para acceder a la guantera central que la tapa. Su ancho permite introducir superficies poco mayores de un DIN A3, pero sin superar los 5 kilos. No podía faltar el gancho para aumentar aún más su capacidad de carga. Junto al puño del acelerador, solo encontramos el botón de arranque y algo más alejado, el botón de apertura del baúl trasero. En el lado izquierdo, a los habituales conmutadores de intermitentes y de cortas largas con posición de ráfagas junto con el botón de claxon, se añade algo más apartado el botón rojo de los intermitentes de emergencia. El parabrisas es muy efectivo. Cubre perfectamente al piloto y obliga a ver a través de él sin que haga aguas. Nuestra unidad además montaba un accesorio que es una luna de sky fijada al manillar y que cubre el espacio entre el manillar y el escudo frontal, protegiendo aún más al piloto. Para abrir la guantera central heredada del Liberty, habrá que retirar primero un lado de la bolsa por tu documento es opcional y presionar la llave de contacto siempre que la dirección no esté bloqueada. En el rincón superior izquierdo de la guantera, se ha añadido esta toma de contacto USB protegido por una cubierta de goma. Fijado al escudo frontal, se encuentra este portabultos que soporta hasta 20 kilos de carga. Dispone de un tope frontal y barandillas laterales donde también se pueden fijar unos pulpos elásticos. La altura de carga a transportar puede superar el manillar. El cajón trasero dispone de un volumen de carga de nada menos que 261 litros, que no está al alcance de ninguno de ruedas, si es el principal argumento del MyMover, compitiendo con pequeños utilitarios de reparto que, al no ser considerados como motos, no pueden aparcar gratuitamente en zonas reguladas. El peso máximo de su contenido de 60 kilos cae justo sobre el eje trasero. Para abrirlo, basta con pulsar el botón del candado abierto próximo al puño derecho, pero con la llave de contacto en la posición OFF, para evitar una apertura accidental en marcha. La tapa del baúl se mantiene abierta gracias a un hidráulico. Con el fin de que la carga delantera no tape el haz de luz del faro en el manillar, el MyMover lo traslada bajo la base del portabulto delantero junto con los intermitentes. Estos elementos emplean bombillas incandescentes, nada de LED. En contraste con el alumbrado delantero, el trasero es todo LED. Luz de posición y freno bajo tulipa roja se bifurcan a ambos lados, acompañando a los respectivos intermitentes traseros. Otro deterioro opcional es la tarjeta con chip que se debe acercar a la zona indicada en verde, en la parte superior del manillar, para identificarse y poder usar el vehículo. El cuadro de instrumentos combina un velocímetro analógico con fondo de escala en 130, aunque es imposible pasar de 85, y una pantalla LCD. Ergonómicamente, su asiento se sitúa a 760 metros de altura, por lo que con la teoría estándar de 1,70 metros hasta flexionar las rodillas. Una vez en marcha, su asiento es cómodo de mullido, lo que te permitirá estar ahora repartiendo, y su posición es relajada. La protección del parabrisas es excelente. Te cubre perfectamente sin provocar remolinos laterales. Dinámicamente, el manejo del MyMover no es tan neutral como un MP3. Requiere cierto periodo de adaptación por lo aparatoso y pesado que es, poco más de 200 kilos con su depósito de diélectros llenos, aunque resulta manejable gracias a su contenido de distancia entre ejes de 1.380 milímetros. Una vez acostumbrado a él, te da la confianza en las curvas, aunque olvídate de serpentear entre los coches, porque con ese tamaño en el cajón, tiras llevando los televisores de los coches del lado. Por suspensiones, la horquilla delantera del Liberty cumple con un tarado tirando-hablando, que absorbe bien las irregularidades del terreno sin transmitirse al puesto de conducción, pero contrasta con la trasera, que resulta más rígida. Por freno, os lo ha sobrado. Lógicamente, se piensa que esos 85 kilos de carga máxima autorizada suponen una inércia a la hora de detenerse, pero el hecho de disponer de un disco de 200 milímetros en cada rueda trasera le da un plus de potencia al que también colaboran los 240 del disco delantero. Los neumáticos son unos Michelin City Grip, de goma blanda y muy efectivos sobre el asfalto mojado, aunque esté frío. Bueno, neumáticos para el invierno. En el apartado de motos y prestaciones, vemos que no es un vehículo para extender los repartos fuera del casco urbano, ya que su velocidad máxima está limitada a 77,4 km reales, que según el velocímetro se corresponden con 83 y 84. Todo esto de vacío, ya que no utilicemos ninguno de los 85 kilos de carga máxima autorizada. También en vacío realizamos la prueba de consumo con toda la alegría que se puede esperar desde tres rutas. El mencionado peso más un desarrollo corto y la aerodinámica hacen que registre un consumo algo subido de 4,15 litros cada 100 kilómetros, que, con los 10 litros de depósito, proporcionan una autonomía de 241 kilómetros. Si quieres ser el rey del reparto en la ciudad, 7.199 euros tiene la culpa. Y podrás tenerlo en colores blanco o amarillo. Muchas gracias por seguirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!